No tan pronto está de fiesta, si el mestre felino tiene que echar a correr. Esto si en serio mi amigo, oye que lío, que lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa, y es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta, el que a su gata le cuenta, no hay nada más que un ratón, un ratón. De cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla, como se cuela una gata, como se cuela un ratón. De cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla. Cerra la puerta, Claudina, que se te cuela el ratón. De cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla. Conteña una libre queso, y me la come el ratón. De cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla. Arrero que camina. Échale semilla a la maraca, pa' que suene. Chac, chac, pero que chac, chac. Échale semilla a esa maraca, pa' que suene. Chac, chac, pero que chac, chac. Échale semilla a esa maraca, oye. Chac, 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 chac. Chac, chac, chac.